Sí que ofrecía a los Atlas Dasoles un sitio en nuestra familia, pero sólo querían armas y dinero. Traicionaron a la familia. ¡Oh! Y entonces Troy dijo algo genial. Los dioses no negocian. ¡Los dioses no negocian! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Muy buenas a todos! Estamos aquí en la historia de Borderlands 3. Y bueno, vamos al centro de transmisión. Que ahora, en este episodio tenemos que ir, que es donde está la llave ahora mismo. Oye, busca cámaras. Ese camino lleva directamente al centro de transmisión sagrado. Cuidado con esos supuestos dioses siameses. Según se cuenta, Tyreen Calypso es la auténtica estrella. Su hermano Troy sólo se ocupa de la propaganda de la secta. Os data son lo peor para que lo sepas. Bueno. ¡Cómo odio a los siameses Calypso! ¡Te engañaron a todos los bandidos de Pandora con la promesa de coches mortales! Bueno, esto lo dice porque como el tonto daba, este tenía la llave. Va y lo vendió. Bueno, en realidad se supone que... Bueno, yo no he visto como a lo Calypso. Y lo digo. Se supone que era un clan él con otros y los otros le han traicionado, digamos. Y le han llevado la llave a este. Que son los malos que están aquí. En el centro de transmisión. Un poco idiota, pero bueno. O sea, le han jodido a este que es el líder. Y nosotros vamos ahí. Bueno, ya sé. Mira, qué bonito. Pero no me mate. Está chulo, ¿eh? Está bien hecho ahí. Pues ahí vamos a dar de caña hoy. Ahí la luna. Pues nada, nos bajamos. Hostia, ¿dónde estoy? Vale. Bienvenidos al centro de transmisión sagrado. Nuestra gritransmisión diaria empezará en breve con un invitado especial. Dad vuestras ofrendas ahora para uniros a nuestro chat de él y de nivel eridio. Y tener acceso a... Se supone que tienen que dar... Donaciones. El momento que habéis estado esperando. Rugid con fervor por nuestra reina divina. La primera hermana. ¡Tairín Calypso! ¿Qué pasa, mis huérfanos bandidos? ¡Tairín! La loca. Con una transmisión especial desde el centro de transmisión sagrado. Tenemos nuevos miembros en nuestra familia. Los aplastasoles. Y a que no sabéis qué. Nos han traído el mapa de la cámara sagrada. Pero antes quiero decir algo. Todos me aceptasteis. Incluso aunque no soy bandida de nacimiento. Mis primeras palabras no fueron muerte o enema de plomo. Pero ahora somos una familia. De la familia. De la familia. De la familia es para siempre. Quiero mandar unos saludos antes de empezar la ceremonia. No perdáis los antes antes. De conocer la muerte. Este es súper chulo este juego. Donaciones, ¿eh? Para... De eridio. Y después los mata. Vaya nivel. Espera, la torreta esa me está tomando las narices hoy. Vale, ahí fuera. ¿Está vivo? Ya no. Vale, ese fuera. Este fusil es muy bueno. Pero cuando tiene que recargar así porque está quemado. Es una mierda. Y esto no sé de qué es. Es de alguna ventaja que tengo. Bueno, tengo casi a tope. ¿La mata? Vale, voy a mirar un momento... ¿Cómo está puesto esto? Vale, aquí... Vale, ese es azul. Es que tengo todo. Vale, vale. ¿Esto qué es? Vale, es para reanimar. No me gusta. ¿No tengo puntos? Pues que le den por saco. Como había subido el nivel en el otro episodio, pensaba que... Que podía. Bien, es hora de dar la bienvenida a los aplastasoles, a la familia. Luego publicaremos el vídeo con otro de... Probando chuches erisionas. Me despido ya. No olvidéis darle a me gusta, seguirnos y obedecer. Eso, hazle caso. Es yo, tuve profesional. El centro de transmisión sagrado vuelve a abrirse para escuchar vuestros pecados y recibir vuestras pieles. Recibís vuestras pieles. Joder. Tengo, tengo, tengo. Eso peta, ¿eh? Ese es el espíritu. Hostia. Aquí hay gente. Cuidado con el bate, que eso hace daño. Cuidado con el bate, si hubiese una hecha. Míralo, aunque me ha dado. ¿Estamos locos o qué? Hay uno hacia atrás. Me parece que él te saque el escudo. Me va de lujo. ¿Me pillo? No. Pues nada, ¿dónde está la gente? Esta pistola, tío. Está rota, ¿eh? Espera un momento. Que este barril me va a matar. Vale. Vale, ¿hay aquí alguien? No. Sí, sí. Mira cómo te protege. ¿Hay alguien más? Vale, por ahí. Es que me ha traído una, ¿eh? Es brutal este. Tío, tío. Toma. Tío, tío. Este sitio es de locos. Tío, me ha dado hasta aquí, ¿eh? Creo que el boss ya está por aquí. Me voy a coger munición. Y nos vamos. A ver quién está por aquí. Hostia. Vale. Me pone la música. ¿Dónde está? Vale, Navarra. Uuuh, aquí. Espera, aquí dentro. Ate, fuera. Es aquí. Uf, casi me da. Mira cómo le saco de vida. Tiene 62. Tiene 2 niveles más, ¿eh? No estoy abusando. Vale, es fuera. Toma. Caeamos con esos. Me gusta tu entusiasmo, bestia. ¿Ves cómo hay alguien ahí? Bueno, que le den. ¿Qué hay aquí? La llave. No sé si le mola un montón. Ya lo mirad, ¿eh? Buen francotirador. ¿Ya esto? Que ya hay mirando el suelo. Que peliculón. Así que ofrecía a los aplastasoles un sitio en nuestra familia. Pero solo querían armas y dinero. Traicionaron a la familia. Oh, y entonces Troy dijo algo genial. Los dioses no negocian. Los dioses no negocian. Me encanta. Me encanta. Lo dicho, ese maldito está hecho una birria. Así que te lo puedes... Están muy mal, pero fatal, ¿eh? Vale. Yo sigo lo mío. No hay nada más. Bueno. Vámonos. Aquí a la derecha tendría que haber armas. Correcto. ¿Esto es de secundaria? Vale. Un pepinazo. Vamos para allá. Aquí no hay nada, ¿no? No. Aquí nada. Esto es una secundaria que no lo vamos a hacer porque prometí hacer la historia. No vamos a alargarlo mucho. Y nos vamos por aquí. Ah, puedo transportarme instantáneo. Pues vámonos. El mapa. Hostia, qué buena ventaja, tío. Eh, ¿dónde era? Aquí. Bueno, tengo que ir a Lilith. Hablar con ella. A ver. Me alegro de verte, pequeño. ¿Está aquí atrás? Sí. Vámonos. A ver qué pasa ahora. Busca cámaras. ¿De verdad has conseguido el mapa? Sí, Alcón de Fuego. La caza fue un éxito. Déjalo él, Lilith. ¿Tienes el mapa? ¡Genial! Bueno, ¿y viste alguno de mis aplastasoles? ¿Y por qué hueles a piel quemada y ceniza? Tu clan ha muerto. Tairín Calypso los masacró. Fue antinatural. ¡Joder! Nunca les dije que... Yo... No. Los aplastasoles no lloran. Si Tairín Calypso quiere venganza, tendrá venganza. ¡VENGANZA! Sabía que los hijos de la cámara eran peligrosos. Pero es aún peor de lo que yo creía. Este loco, tío. Te han traicionado y encima le quieres vengar. Pero no es solo un mapa. Usamos esto para abrir las otras cámaras de Pandora. Cada cámara necesita una llave. Vamos a echar un vistazo. Ha pasado mucho tiempo. No está cargado. Deja que yo me ocupe. Bueno, cuidado. Mierda, no funciona. Algo no va bien. Debería poder cargarlo. Necesitamos ayuda. Solo hay una persona en este planeta que sepa cómo funciona esta tecnología eridiana. Patricia Tannis. Dirige una excavación en el otro extremo del valle. Llévale el mapa. Yo iré en cuanto pueda. Antes tengo que ocuparme de los últimos detalles de nuestra nave. Vale. ¿Podré transportarme? No. Vamos a coger un vehículo. Vámonos. Hola, superfan. ¿Seguro que has elegido el bando correcto? A ver, que lo entiendo. Todos soñábamos con ser busca cámaras de pequeños. Pero no soy una seguidora como tú. Soy una diosa. Y mis seguidores hacen cualquier cosa que... ¿Por dónde es? Ah, es por el agujero de ahí. Ok, ok. Eh, tú. Córtate de tu pierna favorita. ¡Corta el ring! Tío. No dije a... Se ha cortado las dos. Se ha cortado las dos. Intentando levantarse sobre los muñones un segundo. No matao. Saben mejor cuando tienen miedo. ¿Qué estaba diciendo? ¡Ah, sí! Mis seguidores morirán por mí. Y cuando sea tu turno, te lo comunicaré. Ahora corre, superfan. Arregla ese mapa para mí. Esas cámaras son mías. Tú debes de ser Tannis. Sí, soy yo. Lilith me ha dicho que vendría a su busca cámaras. Y has encontrado el mapa. Supongo que debería felicitarte. Ya está. Esa era mi felicitación. Y bien, deja que lo vea. Toma. Mientras examino este artefacto alienígena inimaginablemente complejo y valioso, puedes esperar fuera y robar todo lo que no esté sujeto con clavos. Eh, vale. Ha sido fuerte, eh, lo de Tyrin. Necesito que se ha cortado una pierna. Necesito usarte como una caja de resonancia para probar mi hipótesis. Por favor, no pienses que es una conversación. Como sospechaba Tyrin Calypso, es una serena. Y va y se ha cortado las dos piernas. Alucinante. A ver. ¿Y ha abierto todo? Bueno, cuidado que vienen los locos. ¿Oyes gritos o estoy teniendo otro de mis episodios? No eres la única. El viento trae sangre. Vamos, ¿qué? ¿Han atado? Oye, superfan. Oye, superfan. ¿Ya has arreglado el mapa? Solo tienes que entregarlo y podrás unirte a nuestra familia. Espera, ¿qué dices? ¿No quieres unirte? Bueno, te he dado la opción. Lástima. ¿Qué os den, traidores carmesíes? ¡Troiba! Traidores carmesíes. En fin, mi hermano va a retransmitir tu muerte en los resecos. Así que, ya sabes, no digas nada estúpidamente heroico. Total, vamos a doblar de luego. Me van a doblar después. A ver, qué bien por ahí. Vamos, no, para ahí. Me están disparando. A ver, a ver si puedo la recargo. Creo que le ha dado Lirit. Mira, está ahí. ¿Has pensado unas últimas palabras? Sigue luchando, busca cámaras. Vale, ahí fuera. Tienen todos por ahí. Mira, me va a ir ya un montón de granadas a muerte. Mira, mira, me va a ir ya un montón de granadas. Mira, mira. Mira, mira, toda tu cabeza. ¿Estás disparando a alguien de ahí? Ahí viene ¿El último es este? ¿Quién quiere más? ¿Dannis, estás bien? ¡Vamos allá, bandido! No, pero estáis todos ocupando mi espacio personal, así que acabemos con esto. Dime que has arreglado el mapa. He hecho lo que he podido, Lilith, dado mi enorme intelecto, pero mis limitados recursos. ¿Lo probamos? Darle cañaba. Creo que con esto debería bastar. ¿Promicia? ¿Promicia? ¿Entonces? Eso parece. Tenemos que llegar a la cámara antes que los Calypso. Eli ha estado trabajando en una nave para nosotros. Llevaré allí a Tannis y el mapa. Nos vemos en la zona de aterrizaje, busca cámaras. Vale, hay que ir a una nave. ¿Sabes que odio esto, Lilith? Solo quiero mantener a salvo a mi experta en Eridiano. ¿Conoces a algún otro experto en el tema? ¿Lista? Pues nada. ¿Y la llave se la lleva alguien? Pues nada, pues aquí podemos dejarlo con las grandes batallas. El próximo será en la nave. Así que lo dicho. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejad like que ayuda muchísimo para el canal. Y suscribiros para no perderos los próximos vídeos que subamos. Hasta la próxima.